Oh, como se han frenado los ciclos de mi amor y con el yo Comprendo algo de vos El resto no lo siento a través de tus ojos Entiendo a través de tus ojos Cansado del error Exijo que me dé solución He tratado algo de amor Y ya no sé qué más Puedo probar o no Qué conversación me puede conectar con vos